La historia de Ramón La historia de Ramón Caminando despacito voy buscando algún sitito que me sirvan un mojito pa' beber Para estar con el puntito y reírme sin sentido si me encuentro algún amigo otra vez Yo soy Ramón, el rey del botellón y por la noche mi amigo es Don Simón Yo soy Ramón, el rey del botellón y por la noche yo canto mi canción Loca cola, asesina, vino tinto al poder, la garrafa es de todos, amigo un esmero Voy buscando un manquito para estar bien calentito y echarme un sueñecito sin perder La botella de aguardiente que me bebo inconsciente mientras pierdo referente del lugar El cajero donde vivo que me tiene aquí tirado y no encuentro la salida donde está Yo soy Ramón, el rey del botellón y por la noche mi amigo es Don Simón Yo soy Ramón, el rey del botellón y por la noche yo canto mi canción Yo soy Ramón, el rey del botellón y por la noche mi amigo es Don Simón Yo soy Ramón, el rey del botellón y por la noche mi amigo es Don Simón Yo soy Ramón, el rey del botellón y por la noche yo canto mi canción No, no, no No, 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 no